Ahora vas a escuchar una prédica que impactará tu vida con el predicador católico Ariel Céspedes. Necesitas a medias del Señor, pues deja tus manos a medias. Y si sencillamente tú estás en este lugar pero sientes que no necesitas nada de Dios, pues no la levantas. Esto es algo personal entre tú y el Señor. Pero puesto sobre tus pies y con tus ojos cerrados y con la actitud de tus brazos, reconociendo el tamaño de esa necesidad de Dios que hay en tu corazón, yo quiero invitarte a que tú muevas tus manos solamente de un lado a otro. Mueve tus manos. Permite que la presencia del Espíritu del Señor que está en este lugar siga entrando en tu vida. Hermanos, hoy van a suceder grandes milagros en tu vida. Mueve tus manos. Mueve tus manos e enseñarte que tú te estás poniendo de acuerdo con Dios para que Él haga lo que Él quiera hacer en tu vida. Porque sólo Él puede sanar tu corazón. Sólo Él te puede liberar. Sólo Él te puede limpiar. Hermanos, la palabra nos dice que cuando Moisés tenía sus manos levantadas, entonces vencía a Israel. Tú con tus manos levantadas le estás diciendo al Señor que tú estás venciendo, que tú confías en Él. Él es más grande que tu problema. Él es más grande que tu dolor. Él es más grande que la necesidad que hay en tu vida. Él es más grande que ese vacío. Él es más grande que esa situación por la que estás pasando. Mueve tus manos. Mueve tus manos. Mueve tus manos. Mueve tus manos como si quisieras llamar la atención de Dios. Mueve tus manos y abre tus labios. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Hermanos, alabar a Dios es sencillamente decirle cosas hermosas a Él. Yo quiero escuchar a este pueblo unido, a los ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Hermano, alaba al Señor. Alaba al Señor. Dile que Él es santo. Señor, yo te alabo por los que no te alaban. Señor, te bendigo por los que no te bendicen, Señor. Amado Padre Celestial, te alabo, te bendigo, Señor. Escucha el alabanza de este pueblo, Señor. Escucha a los que te alaban, Señor. Escucha a aquellos que te bendicen, Señor. Mira a aquellos, Señor, que les da vergüenza alabarte, Señor. Yo te alabo, alabalo, alabalo, alabalo. Siga alabándolo. Dile, Señor, te alabo y te bendigo, Señor. Te alabo y te bendigo por mi familia, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. En medio de mis pruebas, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi vacío, en medio de mi tristeza. Te alabo y te bendigo, hermano, no te canses de alabarlo, no te canses de bendecirlo. Algo está pasando en tu vida, algo está pasando en tu cuerpo. Se manifiesta la gloria del Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Vamos a cantarle. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Que tus manos levantabas, dile, alabado seas, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Una vez más, levanta tus manos, cierra tus ojos y dile, alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Señor. No te avergüences de él, eleva tu voz y dile, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y levantamos el aplauso bien fuerte al Señor. Señor, recibe este aplauso, Señor. Recibe este aplauso, Señor. Recibe este aplauso, Señor, como un incienso agradable hasta tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Y a su nombre. ¿Y qué queremos para nosotros? ¿Quién fue coronada? ¿Y por qué? ¿Cuánto le decimos que sí, que se escuche todo el I.C. y Santiago? Que aquí estamos aplaudiendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Señor, recibe este aplauso, Señor. Señor, recibe este aplauso como un incienso agradable hasta tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Por lo que están hereby en Israel es una kita bonita a��� Kardec que nation en Israel. M óptimo, dice a su nombre de ahí mujeres. Señor, el ámero tiene tres años hay dos días, que para nosotros. Que se hagan una apodidad a todas las bolitas que seetas en Israel. Que bueno que estamos aquí. Menéalo. Mánéalo por si se está durmiendo. Dile que bueno que estás aquí Dile porque hoy Porque hoy Dile ese que está a tu lado Que bueno que estás aquí porque hoy Te vas a llenar de la gloria de Dios Hermanos Y quiero empezar mi predica yéndome al antiguo testamento El libro de Josué Capítulo 3, versículo 5 Preste atención Josué, capítulo 3, versículo 5 El Señor se dirige a Josué y le dice Josué, dile a tu pueblo Que se prepare, a ver que le dijo Dile a tu pueblo Dile que está a tu lado, prepárate Hermanos Josué Josué de repente tiene una necesidad Josué está pasando por una gran Preocupación y Dios le dice a él Mira Josué, dile al pueblo que se Prepare porque yo mañana Dice el Señor a Josué, voy a hacer Cosas grandes en medio de ustedes Mas yo quiero decirte en esta tarde En el nombre de Jesús Que te prepares Porque lo que Dios tiene para tu vida Es grande, es poderoso En el nombre de Cristo Jesús ¿Quién está creyendo conmigo? Hermanos, porque es que la palabra lo dice Donde hay dos o más reunidos en mi nombre Allí en medio de ellos Estoy yo En medio de ellos Dile que está a tu lado En medio de nosotros Esté el Señor Menea, menealo, menealo Para que no se te duerma En medio de nosotros Esté el Señor Hermanos Y tú y yo tenemos que apoderarnos De estas palabras La palabra dice que Una sola palabra del Señor Bastará para sanarnos ¿Cuántas palabras? Una sola ¿Habrá alguien en este lugar Que esté esperando hoy Un milagro de Dios? ¿Habrá alguien hoy Que haya venido aquí Que tenga una enfermedad Que tenga un hijo Que se está perdiendo Que tenga De repente pruebas en su vida Que haya cadenas ¿Habrá alguien aquí Que tenga una semana Esperando un milagro? ¿Habrá alguien que tenga un mes Pidiéndole algo al Señor Y no lo haya recibido? ¿Habrá alguien que tenga un año Pidiéndole un milagro al Señor Y no lo ha recibido? De la que está a tu lado ¿Y qué nos está pasando? Hermanos Algo nos está pasando A veces decimos Hermano Ariel Pero es que yo no sé orar Yo no sé qué es lo que hay Que decir al Señor Yo le estoy orando Yo estoy haciendo rosarios Yo hago las peregrinaciones Yo voy a misa Yo leo la palabra Yo hice la novena Yo he hecho todo lo imposible Para recibir el milagro Pero aún no lo tengo Y yo les pregunto Y no me respondan por favor ¿Habrá alguien aquí Que haya hecho de todo Y aún no haya recibido El milagro de Dios? Mira que está a su lado No lo juzguen Mira y díganle ¿Te ha pasado? Por eso nos ponemos de pie Con respecto a la palabra Vamos a leer Un solo versículo La parte B Del Evangelio según San Mateo Capítulo 28 Versículo 20 La palabra de Dios Se les escucha En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin de la historia Palabra del Señor Puede tomar asiento Como es que decía Yo estoy con ustedes Yo estoy con ustedes Todos los días Yo estoy con ustedes Todos los días Hermanos Si parece que a veces A ti y a mí Se nos olvidan Estas palabras ¿Por qué? Porque cuando voy a la casa Y me dicen que el hijo Se me está perdiendo Se me olvida Que Dios está conmigo Cuando yo voy al médico Y de repente El médico me dice Que estoy enfermo Y que esa enfermedad Que tengo es grande Que ya la medicina No puede hacer nada Se me olvida Que Dios está a mi lado Cuando de repente Voy al colmado Y el hombre me dice Que ya no me va a fiar más Se me olvida Que Dios está conmigo Cuando de repente Hermanos Usted llega a su casa Y se da cuenta Que el hijo Se está perdiendo Que su matrimonio Que era por la iglesia Que todo estaba bien Que todo el mundo veía Que su vida Era una bendición Cuando empieza A llegar el problema Cuando empieza A llegar el dolor Cuando empieza A llegar la preocupación Se me hace difícil Entender Que Dios está conmigo Pero dígale Que está a su lado Dios está contigo Pero de repente Hermanos Siempre Escuche bien Lo que le voy a decir Siempre el enemigo Va a enviar a alguien Para que te robe la fe Dile ese que está a tu lado Que nadie te apague la fe Porque justo en el momento Que tú empiezas A declarar la bendición El enemigo Va a mandar a alguien Para que te diga Que es imposible Que Dios no lo va a hacer Mira mujer Quedaste sin empleo En este tiempo Ay no vas a conseguir un empleo Mira que el hijo Está en drogas Ay ya se está perdiendo Que el matrimonio Se te fue Ay bueno Ya eso es normal En estos días El médico te dijo Que tienes cáncer De próstata Que tienes sina Que tienes esa enfermedad Ay bueno hermanos Pues acostúmbrate Que la presión Que la diabetes No no acostúmbrate Ya aprende a vivir con eso Y nos están haciendo creer Que Dios no está contigo Pero habrá alguien En este lugar Que crea que Dios Está con él Hermanos Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin de la historia Estas fueron las últimas Palabras de Jesús Él va a dejar A sus discípulos Pero quiso dejarles Esta exhortación Y eso no significa Escucha bien Que porque Dios Está contigo No vas a tener pruebas Lo que Dios Te está diciendo Es que aunque tú Tengas muchas pruebas De todas tú Vas a salir vencedor Bendito sea el Señor Porque Dios está contigo Porque Dios está contigo ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Yo estoy con ustedes Todos los días Hasta el fin de la historia Y eso es lo que tú y yo Tenemos que creer hermanos Pero sabes tú Lo que pasa Cuando Dios está contigo Cuando Dios está contigo El diablo Tiene que salir corriendo Bendito sea el Señor Porque ya Dios Lo ha vencido Pero tú y yo Andamos caminando Por ahí Nos hemos dejado Robar la palabra de Dios Nos hemos dejado Robar el poder Que tiene la palabra de Dios Hermano Alguien tiene que entender Que cuando tú Llegas a un lugar El enemigo Tiene que marcharse Hermanos Lucas nos dice Que todo el que Escuchaba el saludo De María Se llenaba Del Espíritu Santo Tú tienes que entender Que al que tú le dices Dios te bendiga Realmente recibe La bendición de Dios Pero has hecho Has hecho de la bendición Un saludo Ay Dios te bendiga Ay que bien Que sencillo hermano Tú tienes que entender Que al que te diga A ti que está enfermo No te le unas a su dolor Lo que te está dando Dios Es la oportunidad Es de que tú le ores Y que Dios se manifieste A través de ti Bendito sea el Señor Habrá alguien que crea Que Cristo vive Amén ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Yo estaré con ustedes Todos los días Hasta el fin de la historia Y escucha bien Dios no le está diciendo Jesús no le está diciendo A los discípulos Que Él iba a estar con ellos Durante un mes No le está diciendo Yo voy a estar contigo En los momentos difíciles Le está diciendo Que va a estar con ellos Todos los días Hasta el fin de la historia Hermano ¿Y qué pasa Cuando Dios está conmigo? Y tú dirás Hermano Ariel ¿Qué pasa en mi vida Cuando Dios está conmigo? El Evangelio según San Marcos Capítulo 16 Cuando Marcos nos habla De esta despedida de Jesús Dice Marcos Que Jesús le dijo a ellos Y estas señales Acompañarán A los que crean ¿Qué va a suceder conmigo? Señales me acompañarán ¿Qué te van a acompañar? ¿Qué te van a acompañar? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Habrá alguien en este lugar Que crea hoy en el Señor? Mira Y quiero empezar por señales Porque quizás La única señal Que tú estás mirando Esa es la que el enemigo Te está mostrando Que es que no tienes nada Que es que Todo lo estás perdiendo Quizás la única señal Que ahora estás mirando Cuando llegas a la casa Esa es la realidad De tu problema Esa es la realidad De tu dolor Pero lo que quiero Que tú entiendas Es que realmente Dios está contigo Y si Dios está contigo Y si Dios está conmigo Y si Dios está conmigo Hermanos Estas señales Acompañarán A los que crean Dice Marcos Pero Hay dos formas de creer Están los que creen en Dios Que saben que Dios es Dios Que está en el cielo Que tiene poder Los que creen que Jesús Es el hijo de Dios Están esos que creen Pero están también Aquellos que creen En Dios Que saben Que Dios no es hombre Para mentir Y que si Dios dijo Que debe estar contigo Realmente está contigo Dile que está a tu lado Realmente Dios está contigo El que está del otro lado Dile realmente Dios está contigo Al que está detrás Dile y contigo también Hermanos Estas señales Acompañarán A los que creen Dice Marcos Y escucha bien En mi nombre Echarán demonios ¿Qué haremos En el nombre de Jesús? Echar demonios ¿Qué haremos En el nombre de Jesús? Echar demonios Y le voy a preguntar Y por favor No me responda ¿Alguna vez Usted ha llegado a su casa Se ha empantalonado De la palabra de Dios Y le ha dicho Demonio Tienes que salir Corriendo de mi casa En el nombre de Jesús ¿Alguna vez Lo has hecho? Hermanos Lo que tienes que entender Es que Dios está contigo Y si Dios está contigo ¿Qué Dios está contigo? Y si Dios está contigo ¿Qué Dios está contigo? ¿Y qué estás esperando Para que le des la orden Al enemigo A que deje tu casa en paz? ¿Qué es lo que estás esperando Para que le des la orden Al enemigo Para que deje tu familia en paz? ¿Qué es lo que estás esperando Para que le hables al enemigo Y le digas Que Jesucristo ha vencido Y Él está contigo Hasta el fin de la historia Bendito sea el Señor ¿Y quién vive? ¡Hijo! ¿Y quién vive? ¡Hijo! Estas señales acompañarán A los que crean En mi nombre Dice Marcos Echarán demonios Y hablarán nuevas lenguas ¿Qué va a pasar en mi vida? Y hablarán nuevas lenguas Esto se manifestó En los apóstoles Dice que de repente Todo el mundo Que estaba pasando por allí Escuchaba A los apóstoles En su propio idioma Hermanos Cuando tú y yo Estamos llenos Del poder de Dios Mira Tú puedes hablarle A cualquiera Y tú vas a hablar En el idioma De los ángeles Bendito sea el Señor De la que está a tu lado Hoy vas a hablar Con los ángeles Hermanos Hablarán nuevas lenguas Escucha bien Tomarán en sus manos Serpientes ¿Qué vas a tomar En tus manos? ¿Quién se atreve A tomar una serpiente De esas que son Muy venenosas En sus manos? No diga mentira Porque el mentiroso No entra al reino De los cielos Eso es porque No creemos En la palabra de Dios Hermanos A Pablo De repente Le picó una serpiente Lo mordió Una serpiente De las más venenosas Y la gente Empezó a decir Pero este hombre Será maldecido Mira todo lo que le pasa A este hombre Y déjame decirte Que la estrategia Que el enemigo Utilizó Para maldecir a Pablo Fue la misma Que Dios Utilizó Para bendecirlo Bendito sea Dios Lo que el enemigo Está usando En tu contra Va a ser lo que Dios Va a utilizar Para bendecirte Bendito sea el Señor Esa familia Que el enemigo Quiere destruir Es la familia Que Dios Va a levantar Ese cuerpo Que el enemigo Quiere enfermar Es el que Dios Hoy va a sanar Para que tú Sieras testigo De su poder ¿Alguien quiere ser Testigo del poder De Dios? Hermanos No sé si me estoy Dando a entender hoy Tomarán En sus manos Serpientes Y no les hará daño Venerán veneno Dice Marcos Y nada va a suceder Si vemos En la historia De San Benito Vemos que En un momento A él intentaron Envenenarlo Hermanos En un vino Y cuando Él hizo La señal De la cruz Sobre la copa La copa Se rompió ¿Qué sucedió En la copa? Alguien Tiene que entender Que Dios Le ha dado La autoridad Para que rompa Toda maldición Que el enemigo Quiera mandar En tu vida Bendito sea el Señor Hermanos Si vemos La historia De Antonio De Padua Veremos que a él También quisieron Envenenarlo Pero este dijo Yo me la voy a comer ¿Por qué quisieron Envenenarme? Dice él Yo me la voy a comer Para que ustedes vean Que el que está con Dios Nadie puede estar En su contra Bendito sea el Señor Hermanos Y con esto voy finalizando Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán Impondrán las manos Sobre los enfermos Y sanarán ¿Por qué tú te desesperas tanto? ¿Por qué tú dudas tanto de Dios? Estas señales Acompañarían Aquellos que crean en Dios ¿Habrá alguien Que crea en el Señor hoy? ¿Habrá alguien aquí Que crea en el Señor? ¿Habrá alguien Que no le esté creyendo A lo que el enemigo Le está soplando por ahí Que diga Ariel Yo de este lugar No me voy Sin mi bendición Dile a que está a tu lado No te vayas igual Dile a que está a tu lado Dios está contigo Hermanos Y como una palabra del Señor Va a bastar Para bendecirnos Ya estamos con el tiempo encima Vamos a orar al Señor En cierto momento Una señora llegó Pero no aquí está la guitarra No sé si En cierto momento Una señora llegó Donde un sacerdote Donde el padre Emiliano Tardif Y él estaba cansado Y tenía que irse rápido Y esta señora quería Que él orara Él había terminado Todo un proceso De predicación y oración Y de repente Él cansado Y pone sus manos Sobre la señora Y le dice Señor Lo que tú vas a hacer Hazlo pronto Fue todo lo que dijo ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué sanó? ¿Habrá alguien aquí Que tenga fe en el Señor? ¿Habrá alguien que tenga fe en el Señor? Se lo vuelvo a preguntar ¿Habrá alguien que tenga fe en el Señor? Cierre sus ojos Yo quiero invitarte Que cierre sus ojos Y lleve tu mano derecha A tu corazón Lleva tu mano derecha A tu corazón Yo quiero invitarte Que ahí con tus ojos cerrados Y con la actitud De tus manos Indicándole al Señor De que en ese corazón Hay una necesidad Hay un vacío Que Dios Debe llenar Yo te invito En el nombre de Jesús A que tú te empieces A hablar con Él Trae a tu mente En esta tarde El nombre de esa bendición Que tú esperas de Dios El nombre de esa enfermedad Que quieres que hoy Dios haga El nombre de esa tristeza El nombre de ese hijo El nombre de ese esposo El nombre de esa esposa Hermanos ¿Qué quieres que Dios haga hoy por ti? Cierra tus ojos No te desconcentres Que nada ni nadie Te robe tu bendición Y ahí con tus ojos cerrados Empieza a hablar con Dios Cierra tus ojos Dile Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí está mi vida Señor Aquí está mi corazón Señor Aquí está mi familia Señor Tú sabes que he venido a ti Cansado Triste Agobiado Desesperado Señor Pero reconozco Señor Que tú has dicho Que vengan a ti Los que estén cansados Y agobiados Porque tú Los aliviarás Señor Señor Yo hoy quiero creerte a ti No voy a creerle a mi realidad Señor No le voy a creer a mi problema No le voy a creer a mi dolor No le voy a creer a mi enfermedad Yo te creo a ti Señor Y tú me has prometido Que tú vas a estar conmigo Todos los días Señor No me dejes solo Señor Manuábrete a Dios Atrévete a hablar con él Cuéntale a él de tu dolor Qué es lo que pasa en tu corazón Qué es lo que está pasando en tu familia Qué es lo que está pasando con ese hijo Con ese esposo Cuál es esa tristeza Cuál es esa angustia Cuál es esa desesperación Cuál es esa dolor Cuál es esa enfermedad Que hay en tu cuerpo Que hoy quieres que Dios sane Que es eso Que tú hoy le estás presentando al Señor Cierra tus ojos Lleva tu mano derecha a tu corazón Y empieza a hablar con él Una oración diferente Una oración especial Haz una oración Hermano Hermana Como si no tuvieras otra oportunidad De hablar con Dios Y dile Señor Aquí estoy Aquí está mi corazón Tú sabes que te necesito Señor Tú sabes cuánto tiempo Te he buscado Señor Tú conoces el vacío De mi corazón Tú conoces las veces Que he llorado Señor Todas las veces Que te he suplicado Señor Para que tú hagas El milagro Para que tú hagas Señor En mi vida Ese milagro Señor Empieza a hablar Señor En mi corazón Empieza a hablar En mi vida Señor Empieza a pasearte En mi corazón Empieza a pasearte En mi familia Hermano Habla con el Señor Cierra tus ojos No tengas miedo No tengas vergüenza Es probable Que ahora empieces a llorar Vas a sentir presencia de Dios Una escalofría en tu cuerpo Háblate a la presencia de Dios Que ahora se está manifestando Habla con él Ven Solo ven Solo ven Haz de esta canción En tu oración Amén Dile ven Ven Dile ven Solo ven Solo ven Cierra tus ojos cerrados Dile ven Ven Solo ven Solo ven Solo ven Ven Sigue cantándole Dile ven 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 Solo ven Solo ven Solo ven Amado Padre Celestial Te alabo Te bendigo Y te glorifico Señor Señor Yo hoy quiero presentarte A cada uno de mis hermanos Señor Tú los conoces Mira Señor Que mis hermanos Ahora están decidiendo Empezar a confiar en ti Señor Mira que ellos Están creyéndote a ti Señor No me van a creer A su problema No le van a creer A su dolor Señor Mira que mis hermanos Ahora Señor Tienen sus ojos cerrados Porque saben Señor Que te van a ver a ti Que te van a sentir Señor Mira que ellos Ahora tienen su mano derecha En su corazón Enseñate que en ese corazón Hay una tristeza Hay una enfermedad Hay un vacío Señor Que hoy tú puedes llenar Señor Mira que tú has prometido Que tú vas a estar con nosotros Todos los días Hasta el fin de la historia Señor Y mis hermanos Te están llamando Mis hermanos Te están pidiendo Que vengas Señor Que vengas a esa casa Que vengas a ese corazón Que llegues a esa familia Señor Que llegues a ese matrimonio Que se está determinando Que llegues Señor A ese cuerpo enfermo Que tú bajes A ese corazón triste Mira que mis hermanos Quieren sentirme Mira Señor Que mis hermanos Quieren sentir tu presencia Él me dice Señor Ven Señor Ven a mi vida Señor ven a mi casa Señor ven a mi corazón Él va a empezar a hablar con Dios Empieza a llamar a Él Dile ven Señor Ven Señor Ven tócame Señor Ven tócame Señor Emanuel habla con Él Habla con Él No te quedes con tus ojos cerrados Señor ven Señor ven Señor ven a mi vida Él me va a dar una paz Ven Señor Ven Señor Ven Señor Somos a Dios Ven Ven Señor Ven Sonos a Dios Siga hablando con Dios Señor Mira que mis hermanos Empieza a pascar Señor Empieza a pasear Entre Jesús Empieza a entrar En la mano En el corazón De mis hermanos Señor Llega todo vacío Señor Llega todo dolor Señor Llega Jesús Ven Señor Bueno cántale a Él Cántale a Él Solo ven Señor Solo ven Señor Solo ven Jesús Ven Jesús Cuando siente su presencia Algo está pasando en tu cuerpo Se está poniendo el poder de Dios Ahora Abra a Él Abra a Él Invítalo a tu corazón Invítalo a tu familia Invítalo a tu matrimonio Dile ven Señor Ven que te necesito Jesús Ven que te necesito en mi vida Ven que te necesito en mi corazón Ven Señor Ven Señor Hermano Llámalo 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 Dile que ya no puedes más Dile que ya no puedes más Dile que tú le estás creyendo a Él Oh Señor Escucha a mis hermanos Escucha la oración de mis hermanos Señor Llega a ese corazón Llega a ese corazón Llega a esa vida Jesús Ven que no hablas con Él Hablas con Él Desahoga tu corazón En su presencia Aquí está el Señor Al lado tú Que está el Señor El provecho Que está contigo Todos los días de tu vida Él está contigo Que abraza Que hay que pasar por el Señor Que hay que pasar por su presencia Que hay que pasar por su presencia Que hay que llegar a su amor Que hay que llegar a su amor Que está amasando la presencia del Señor Que está amasando el Señor Ahí está Él Ahí está Él Dile ven Señor Dile ven Señor Cántale Nos unimos a los ángeles Arcanes Ven Señor Ven Señor Lo que necesitas es que Dios chegue Emilia ve Díselo a Él Solo ve Solo ve Amén Muévete Jesús Amén Yo quiero invitarte a que te pongas de pie Con tus ojos cerrados Ponte de pie Cierra tus ojos Algo está empezando a suceder en tu cuerpo Bendito Señor Señor Yo quiero invitarte a aquellos que quieran sentir Hoy el poder de Dios Dios está empezando a manifestar Hay personas que están sintiendo su corazón Que se acelera Hay dos personas en este lugar Que están sintiendo un deseo de llorar Y alguien en dos ocasiones Alguien ha interrumpido lo que Dios está haciendo en tu vida Concéntrate en el Señor Que nadie te robe la bendición Que nadie te robe tu bendición Hermanos yo quiero invitarte por última vez en esta noche A que traigas a tu mente el nombre de esos que han venido a buscar a este lugar Y que levantes tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Y dile ven Señor Dile ven Señor No no habla con Él Si quieres sentirlo Dile ven Señor Si quieres que Él llegue a tu familia Dile ven Señor Si quieres que Él te sale Dile ven Señor Hermano lo que tú necesitas Es que Dios llegue a tu vida Dile ven Señor Ven a mí Señor Sopla Señor Hermano Padre Celestial Empieza a moverte Señor Mira que mis hermanos te están llamando Jesús Manifiesta tu gloria Señor Manifiesta tu presencia Ven Señor Hermano cántale a Él Dile ven Señor Ven Señor Llámalo Solo ven Solo ven Señor Solo ven No te canses de decir Solo ven Solo ven Solo ven Solo ven Solo ven Váganos Mano levanta tus manos al cielo Vamos a alabar al Señor Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo En medio de esta alabanza se van a romper las cadenas Dios se va a empezar a manifestar Alaba al Señor Yo quiero escuchar a este pueblo Que alabe el nombre del Señor Alaba al Señor Abre tus labios Abre tus labios Abre tus labios Y alaba al Señor Señor te alabo Te bendigo Te glorifico Señor Hermano alábalo 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 Siga alabando al Señor Siga alabando al Señor Por ese hijo Por ese esposo Por ese matrimonio Alábalo Alábalo Por esa enfermedad que antes había su cuerpo En esta alabanza Señor Sala toda enfermedad Señor Fuera todo problema Señor Fuera toda opresión Jesús en el nombre de Jesús Manifiéstate Hermano Ahí está el Señor Alábalo 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 Algo está pasando en tu cuerpo Tú estás sintiendo la presencia de Dios Siente al Señor Siente al Señor Alábalo 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 Señor Te alabamos Te bendecimos Jesús Te alabamos Y te bendecimos a ti que eres santo Manifiéstate Señor Manifiéstate ahora Señor Rompe toda cadena Señor Rompe toda cadena Señor Rompe toda cadena Señor Rompe toda cadena ahora Bueno recibe liberación Recibe liberación Recibe sanción ahora Empieza a sanar Señor Empieza a llevarte Jesús ahora Toda enfermedad que antes había su cuerpo De mis hermanos Empieza a llevarte toda deuda Empieza Señor a convertir ese hijo Empieza a convertir ese matrimonio Señor Llega Señor Llega Jesús Escucha lo que mis hermanos te están pidiendo Hermano ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está el Señor Ahí está el Señor Ahí tú lo estás sintiendo Ahí están los panes fríos en tu cuerpo Ahí están las lágrimas en tu rostro Ahí está Él Abra con Él Alábalo 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 al Señor Alábalo al Señor Que no te distraiga Que no te distraiga Recibe al Señor Recibe liberación ahora Se mueve el Señor Se mueve el Señor Que alabamos Señor Que alabamos Y te bendecimos Señor Gloria 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 que alabanza Alábalo a Él Alábalo a Él No descanses de alabarlo No detengas tu alabanza No detengas tu alabanza Hasta que tengas tu milagro No detengas tu alabanza Hasta que recibas tu bendición Algo está pasando ahora Se rompen las caderas En tu familia Se rompen las caderas En tu matrimonio Se rompen las caderas Ahora 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 Señor Gloria, Gloria Que alabanza a ti Señor Tú estás en este lugar Señor Paseate Jesús Paseate Señor Paseate Señor Paseate Jesús Santo, 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 Santo Santo Señor Señor a todos Nos encadenamos Y enviamos a los pies De la cruz Señor Tú la que antes había En el cuerpo de mis hermanos Y declaramos a mis hermanos Libres para alabarte Para bendecirte Para glorificarte En el nombre de Jesús Gracias Señor Que Dios les bendiga Y Dios les guarde Lord Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Color Dios les bendiga People les bendiga Amiga Amiga Yo Señor Чтобы Tent acabar